Si bien esto lleva tantos meses de un conflicto que comenzó por el mes de abril donde nos llevaron a discutir artículos convencionales ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y a partir de ahí, por la resistencia y por la oposición que mostramos las organizaciones sindicales pudimos lograr de que no se llevara a cabo. Pero por supuesto que a posterior nos encontramos con algo que realmente nos sorprendió porque creo que los que tenemos tantos años como trayectoria, como gremio y como trabajadores que nos sancionaran leyes para eliminar artículos de nuestro convenio colectivo de trabajo que plena vigencia. Por eso compañeros, a partir de ahí nos trasladan todos al Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría de Trabajo de la Nación, donde vuelven a insistir con la denuncia de los distintos artículos del convenio colectivo de trabajo, pero por supuesto que mantuvimos la misma postura y condicionándolo a que hasta el día de hoy, el mes de octubre, que no se ha visto prácticamente la historia de lo que es nuestra empresa y nuestras organizaciones sindicales, no haber podido lograr abrir paritarias para discutir un salario digno para los compañeros trabajadores de la individualidad.